Aquí estoy con Aurora y Madeleine. Son madre e hija. A ver, ¿quién es la madre y quién es la hija? Parecen hermanas realmente. Primero superó la mamá hace unos meses, ¿verdad, Aurora? Hace tres años. ¡Guau! Y mírala todavía. Y mírala todavía cómo ha quedado. Fíjense, tres años y pico. Y ahora trajo a su hija. ¿Qué prueba más grande de la seguridad que hay en esta clínica? O sea, que esta, que una madre traiga a la hija, ¿qué cosa es lo que más quiere uno en el mundo? A un hijo o a una madre. Y ustedes han visto casos, muchísimos casos, de madres que tengan las hijas, de hijas que tengan las madres. Así es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque en My Cosmetic Surgery, todo el que llega pasa a formar parte de nuestra familia. Y nosotros ahora, ella que ha quedado magnífica, quiero decirles que este mes estamos haciendo todo, 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 todo lo posible para que tú te puedas hacer esa cirugía. Si lo has venido posponiendo desde el año pasado, te lo hiciste como un propósito de fin de año, porque tú sabes que uno todos los fines de año, dice, ¡Ay, este sí, este año sí voy a cambiar! Bueno, pues este es el momento. Nosotros ponemos el esfuerzo, ponemos la voluntad, pero tú tienes que poner la llamada. Así que si te quieres sentir como ella, ver como ella, y estar así las dos que parecen hermanas, lo único que tienes que hacer es marcar. Pero cuéntame que tú, Madeline, fuiste la última que superó. ¿Cómo te has sentido? Fenomenal. Al otro día ella estaba caminando, verjiendo, todo en la casa doblando ropa. ¿Verdad, mami? Yo estaba parada ya. Me he sentido muy bien. Y no hace menos de una... Hoy hace una semana. Todavía no se ha podido poner su faja, porque ustedes saben que en el Tommy Talk ella se hizo un to-to. Todavía está un poquito inflamada. Todavía está un poquito inflamada. Y además, como tiene una herida un poquito más grande, tiene que esperar a que esa herida sane perfectamente para que se pueda poner la faja. Pero está feliz, está contenta, está súper satisfecha con los doctores, con el trato, de todo el staff. El doctor. Con el anestesial. Las enfermeras también. Todas fueron amables conmigo. O sea, ¿qué le recomendarías a todo el mundo que venga para acá? A mí misma. Me lo recomendaría. Y la mamá se va a hacer ahora, dentro de poco, se va a hacer una liposucción, ¿verdad? Eso sí. Porque ella está feliz con su tómito, pero quiere estar más todavía y aprovechar esa grasita y pasarse a la mina para las compis. ¿No es verdad? Así que haz lo mismo que ellas. Madre e hija. Que son como hermanas. Que se llevan, lo he visto aquí, se llevan muy bien, se adoran, se aman. Así que marca el 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Ok, my cosmetic surgery. Surgery. 305-264-9636.